Ve, quédate con ti Te quedaste con el perro, te quedaste con los muebles Te quedaste con el perro, te quedaste con los muebles Te quedaste con la parte de mi vida Te quedaste con el perro, los muebles y las platas Te quedaste también, tantas cosas que también Te quedaste sola también, te quedaste sola Te quedaste con el auto, los discos y las plantas Te quedaste también, tantas cosas que también Te quedaste sola también, te quedaste sola Yo te di lo que quisiste, buena vida y algo más Pero ahora que te fuiste, no te quedes a esperar Yo te di lo que quisiste, buena vida y algo más Pero ahora que te fuiste, no te quedes a esperar Te quedaste con el auto, los discos y las plantas Te quedaste también, tantas cosas que también Te quedaste sola también, te quedaste sola Te quedaste con el perro, te quedaste con los muebles Y hasta creo que te quedaste con la parte de mi vida Te quedaste con el perro, te quedaste con los muebles Y hasta creo que te quedaste con la parte de mi vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!